Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo fastboot en Motorola Moto G34. Al principio apagamos el dispositivo como siempre. Y después de eso tenemos que entrar en el bot de recuperación y para esto tenemos que mantener pulsados al mismo tiempo el botón de encendido junto con bajar volumen. Y tenemos que hacerlo hasta que nos aparezca aquí el menú en blanco. Así. Luego nos navegamos con el botón de subir y bajar volumen. Tenemos que tener seleccionada la opción de recover mode. Confirmamos con el botón de encendido. Y si nos aparece esta imagen, mantenemos pulsado el botón de encendido y pulsamos una vez el botón de subir volumen. Así. Bueno, ahora tenemos que navegar con el botón de subir y bajar volumen. Tenemos que seleccionar la opción enter fastboot, que es la tercera. Confirmamos con el botón de encendido. Y ahora estamos en el modo fastboot. Y si queremos simplemente regresar al modo normal, tenemos que tener seleccionada aquí la primera opción de la lista, que es reboot system now, que es reiniciar. Confirmamos con el botón de encendido y esperamos. Bueno, y ya es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.